Ahora, vamos a continuar con el módulo de combate contra incendios. Aquí vamos a conocer los tipos de extintores, los tipos de incendios, todos esos procedimientos digamos que nosotros podemos tener alguna emergencia a bordo. ¿Qué es lo que es el combate contra incendio? Se llama protección contra incendio al conjunto de medidas que se disponen en las instalaciones para protegerlos contra la acción del fuego. Minimizar las pérdidas económicas producidas por el fuego. Eso es digamos a gran terrargo lo que es un combate contra incendio. El triángulo del fuego. El triángulo del fuego representa los elementos necesarios para que se produzca la combustión. Es necesario que se encuentren presentes los tres lados del triángulo para que un combustible comience a arder. Los lados del triángulo representan los ingredientes necesarios que al interactuar producen el fuego. Sin el calor, el fuego no puede ni comenzar ni propagarse. Sin el combustible, el fuego se detiene. Y la insuficiencia de oxígeno impide al fuego comenzar y propagarse. Fuente de oxígeno. Se requiere aproximadamente 16% de oxígeno para iniciar la combustión. Nosotros acá en el ambiente tenemos aproximadamente un 21% de oxígeno. Lo que nos proporciona las capas que tenemos en el aire. Normalmente el aire contiene un 24% de oxígeno y algunos materiales combustibles contienen suficiente oxígeno en sí mismos como para apoyar la combustión. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que cuando nosotros vamos a iniciar un fuego, vamos a necesitar mínimo un 16%. ¿Para qué? Para que exista la combustión. ¿Qué es lo que debemos hacer en caso de un incendio? No abrir las puertas, las ventanas, porque con eso le estamos quitando el oxígeno. Si la abrimos, nos va a proporcionar mayor oxígeno y va a aumentar el fuego. Nosotros tenemos que ver los incendios forestales. Ya unas llamas tremendas que salen y eso es producto de que tienen mucho oxígeno. La fuente de calor es responsable de la ignición inicial del fuego y también es necesario para mantener el fuego y permitir que se propague. Fuente de combustible. Llamamos combustibles a cualquier sustancia que tiene la capacidad de arder en presencia de un comburente. Oxígeno en la mayoría de los casos, mediante la aplicación de una energía de activación que puede ser una chispa. En el caso de un ejemplo que estamos acá. Pero si tenemos el combustible, ya tenemos dos elementos que es el combustible, el oxígeno y una chispa que va a ser la fuente de calor. Algunas fuentes de ignición. ¿Qué significa la ignición? ¿Cómo iniciar un fuego? Como fuente de ignición se denomina aquella fuente de energía que en caso de entrar en contacto con una sustancia combustible y de estar en presencia de una concentración de oxígeno suficiente, puede producir un incendio. Como ser, llama abierta, los rayos solares, superficies calientes, chispas, energía eléctrica, compresión de gases. En el caso de la compresión de gases, los vehículos trabajan con compresión de gases, ya, es presionar el gas. Ya, esas son algunas de las fuentes de ignición que la cual nosotros podamos tener. Vamos a ver un tema que necesito que ustedes lo entiendan dentro de los comentarios que yo puedo hacerle acá, que qué significa el puente de ignición, ya. Yo aquí tengo una imagen de lo que es un camión que va a entregar combustible al a un buque. Y esto, digamos, no es llegar y que el buque llegue al costado del buque y se inicie la faena. Hay una serie de protocolos por la peligrosidad. Este es una mercancía peligrosa. Entonces, dentro de los incendios estamos viendo que hay distintos tipos de combustible. Dentro de cuál está la madera, ya. La madera es un combustible, la tela, la goma, el papel, es un combustible. Pero ellos necesitan un alto puente de ignición para iniciar un fuego, ya. Entonces, dice que un producto tenga un bajo puente de ignición, que significa que la benzina con una pequeña chispa va a arder. No necesita, tiene el oxígeno y tiene el combustible, ya, y con una pequeña chispa va a encender. Eso es el puente de ignición, muy bajo. Entonces, el puente de ignición alto significa que la madera necesita mucho calor para poder encender. Ya, lo sucede a veces en nuestras casas con las combustiones, ¿no es cierto? Si tenemos leña, leña húmeda, va a costar un mundo encenderla, va a necesitar mucho calor. Entonces, a eso se refiere el punto de ignición. Que un producto tenga un bajo puente de ignición significa que entra en combustión con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque ahí te llene mucho combustible y con una pequeña chispa se puede, se puede iniciar la ignición. Los ponemos el ejemplo también de cuando aquellos que manejan y van hablando por celular y llega una bomba bencinera, prohibido hacer uso del celular, porque una pequeña chispa y si hay gas en el ambiente, puede comenzar el fuego o el incendio. Se denomina puente de ignición, punto de inflamación o punto de incendio del combustible. Con una mínima cantidad de combustible puede entrar rápidamente en combustión. Ya, a eso se refiere lo que es el punto de ignición. Tipos de incendio. Acá nosotros vamos a conocer los tipos de incendio de acuerdo a su combustible que puedan tener. Ya, conocemos el incendio tipo A. Estos términos de acá, esta terminología viene en los extintores también. Ahora ya casi todos los extintores son para los tres tipos de incendio principales. El D ahí lo vamos a conversar que es un incendio que nosotros no vamos a ver normalmente. Clases de fuego, los tipos A. Son los fuegos que se desarrollan en los combustibles sólidos. Ejemplo, maderas, cartón, papel, plástico, tela. Todo lo que deja residuos, o sea, cenizas. A eso se refiere un incendio tipo A. Después, el tipo B son aquellos fuegos que se producen en los líquidos inflamables. Y también se considera en esta clase a los gases. Como ejemplo, los líquidos inflamables, las grasas, pinturas, ceras, asfalto, aceite. A simple vista, ¿cómo distingo un fuego de clase A con un fuego de clase B? Va a ser por el color del humo. En un incendio clase A, el humo va a ser gris blanco. Y en un incendio B, que es derivado de combustible, va a ser completamente negro. Algunos por ahí han quemado neumáticos y ese neumático viene del combustible. Por lo tanto, su humo es de color negro. Después vienen los C. Son los fuegos que se dan en materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica. Tales como motores, transformadores, cables, tableros, interruptores, la televisión, un equipo de comunicaciones, un computador enchufado. Todo eso nos puede generar a nosotros un incendio eléctrico. También aquí vamos a ver con qué lo vamos a apagar. De partida no podemos apagarlo con agua. Y el D son fuegos originados en metales combustibles, llamados fuegos químicos. Son los menos frecuentes. O sea, nosotros va a ser muy difícil que veamos un fuego químico. Ejemplo, magnesio, titanio, sodio, circonio, uranio, etc. ¿Ya? Y después están los incendios de grasa y aceite, que es el K. ¿Ya? Que también son peligrosos, pero se asocian mucho con el B. Entonces, los incendios se clasifican de acuerdo a la descripción. ¿Ya? Y yo, como le dije, también de acuerdo al humo que podamos ver nosotros. ¿Ya? Si es un humo tirado a blanco, gris, como las nubes, es un incendio tipo A. Y cuando es negro, negro, es un incendio tipo B, que es de combustibles. Tipos de extintores. Aquí el extintor va a ser de acuerdo al incendio que nosotros tengamos. Un extintor de espuma, ideal es para qué tipo de fuego. Tipos A y B. El A es para todo lo que nos deja residuos y el B son los combustibles. ¿Por qué ya no lo podemos ocupar en el C? Porque nos puede dar un cortocircuito o la corriente. Después, el extintor de polvo es el tipo más común y usado en cualquier edificio. Es indicado para fuegos de tipo A, B, C. Y al ser de polvo, evita el riego eléctrico. ¿Ya? El extinguidor de CO2 es un gas y por lo tanto no conduce la electricidad. Este tipo de extintores son aptos para fuegos de tipo A, B y C. Y el extintor de agua presurizada son extintores que combaten fuegos que contienen materiales orgánicos sólidos y forman brasas. En este caso, solamente el A. ¿Por qué ya no el B? Porque podemos esparcir con la fuerza que sale el extintor, podemos esparcir el combustible. Y el C nos puede dar un golpe eléctrico. Entonces, acá tenemos el A, un símbolo de color verde, materiales sólidos como madera, caucho, pólvora, plástico, papel, tela. Todo eso nos va a dejar residuos. Los B son los líquidos inflamables con petróleo y sus derivados. Todos los combustibles van a ser de color negro porque vienen derivados del petróleo. Después son los C, eléctrico, motores, tableros, instalaciones. Los D, los materiales combustibles como magnesio, sodio, potasio. Y después los K, las cocinas comerciales. Cocinas comerciales con grasa y aceite de origen animal o vegetal. ¿Ya? Vamos a tener adecuadamente los extintores. Entonces, si yo tengo manguera, voy a tener que apagar con qué solamente un incendio tipo A. Podría apagar un C, a lo mejor, pero cortando la energía. Pero voy a saber si se cortó la energía. No, por lo tanto, precaución no hacerlo con la agua. Las inspecciones de los extintores. Inspección de un extintor. Tenemos una inspección visual cada 15 días. En la cual se ocupa esta tarjeta que está a su costado. ¿Ya? Las cuales tenemos acceso nosotros a la parte externa, al manómetro, a la manguera, que esté en buenas condiciones, a la boquilla, que esté con el seguro, ¿ya? Que esté buena la válvula y el manómetro que esté indicando permanentemente verde para que nosotros sepamos que está cargado. Y esa inspección visual se realiza cada 15 días. Después viene la recarga, cada un año. Entonces, la recarga, ¿cuál es la precaución que nosotros debemos tener? Si vamos a mandar a recargar un extintor, debemos descargarlo. Que bote todo lo interior para asegurarnos de que la mantención sea como corresponde. Y después, la prueba hidrostática de un extintor de CO2 cada 5 años, que es lo que le van a revisar internamente al extintor. Entonces, por lo tanto, igual debemos mandarlo a un servicio técnico. Uso correcto del extintor. ¿Ya? ¿Cómo debemos usarlo? Quitar el pasador de seguridad del extintor. Apunta la manguera hacia la base del fuego. No a la parte de arriba. ¿Ya? La parte de abajo le vamos a aplicar el extintor directamente. Aplíte la palanca. Mueve la manguera de un lado a otro. En zig-zag. Aleja y... Alejate y repite el procedimiento si la llama se reaviva. Retira inmediatamente del lugar si no puede extinguir el fuego. ¿Por qué? Esto nosotros es un amago de incendio. ¿Qué es lo que un amago de incendio? Ahí se está quemando un... Un tacho con papeles. Eso que lo podemos apagar. ¿Ya? Un principio de incendio. A eso se refiere un amago. Pero ya un incendio declarado. Por lo tanto, no podemos apagarlo nosotros. Vamos a tener que dar la alarma. Formas correctas del uso del extintor. Ya como está erróneo y correcto. ¿Ya? Ataque el fuego en la dirección del viento. ¿A qué se refiere esto? Hacia donde va el viento. No de donde viene. Porque si viene... Tengo viento norte. Y yo llego... Empiezo a tirar el extintor. Se me van a ir las llamas y el extintor no va a apagar el fuego. Por lo tanto, hacia donde va el viento. Al combatir fuego en superficie líquida, comience por la base y parte delantera del fuego. ¿Ya? Después, al combatir fuego en derrame, empieza a extinguir desde arriba hacia abajo. Derrame que está esparcido el combustible, puede ser. Y es preferible usar varios extintores al mismo tiempo en vez de usar uno tras otro. ¿Ya? Porque esto va a ser para mago nomás. Y esté atento a una posible reiniciación del fuego. Reinición también se ocupa la palabra. No abandone el lugar hasta que el fuego quede completamente apagado. Entonces, ¿cómo se denomina en el ámbito de los que trabajan en los bosques? Guardia de cenizas. Guardia de cenizas. ¿Por qué? Porque los incendios de los bosques se van por debajo, por las raíces. Cuesta mucho que... Cuánto que se llama que... Que se apague. Equipo de respiración autónoma. Ojo con esto. Estamos hablando de un equipo de respiración autónoma. ¿Para qué sirve? No sirve para entrar a espacios contaminados. Sino que es un implemento de seguridad personal. Utilizado para la protección del oxígeno. E ingresar a lugares con humo o falta de oxígeno. ¿Qué lo ocupan normalmente? Los bomberos. Pero los buques también le exigen, los buques mercantes que hacen navegaciones largas, que llevan hasta gente, le exigen este tipo de equipamiento. Y va a haber una persona preparada para atacar o entrar a un espacio con humo o falta de oxígeno. No es para buceo. Ya. Los procedimientos al detectar el fuego en su inicio. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debemos hacer? Los bomberos cuando van a un fuego es porque le dieron la alarma. ¿No es cierto? Y cuando llegan al fuego, ¿qué es lo que hacen? Evacuar a las personas. Y después se inicia la extinción con los elementos que tengan. Entonces, al detectar un fuego nosotros en un buque o donde estemos, ya, o en la casa, ¿qué es lo que hacemos? Damos la alarma. Evacuamos a las personas. Muchos incendios han llegado y de repente no han preguntado y encuentran gente fallecida, quemada porque no llegaron. Pero los bomberos a eso es lo que van primeramente. A ver, van a haber personas especializadas que van a entrar a ver, a rescatar, si es que hay personas adentro. Y posteriormente vamos a iniciar la extinción. A eso se refiere el procedimiento para ustedes. Y ese procedimiento también lo podemos llevar a la... Transferencia del calor. Aquí lo que vamos a explicar es cómo se transfiere el calor en el espacio. En el espacio, ya. Y tenemos que saber las tres diferencias. Que nosotros en el diario de vivir la ocupamos, pero a lo mejor no entendemos. Y de eso se trata esta explicación. ¿Qué es lo que es la transferencia del calor? Es el proceso de propagación del calor en distintos medios. La transferencia del calor se produce siempre que existe una gradiente térmica o cuando dos sistemas con diferentes temperaturas se ponen en contacto. Ya, el frente frío con el frente caliente puede ser. Y el calor se transfiere en tres formas. La conducción, la convección y la radiación. Anótenlo por ahí, jóvenes. Ya, a qué se refiere y ahora vamos a ver las diferencias cuando hablamos de conducción. Ya, conducción es forma directa. La convección, el calor sube. Y la radiación es como nos conectamos nosotros al ladito de una estufa. ¿Qué es lo que es la convección? Si ustedes se fijan ahí, en la presentación, el calor se transfiere por líquidos y gases calentados que al ser más livianos que el aire tienden a elevarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Existen las masas de aire caliente y aire frío. Ya, esto se ve también en meteorología. Nosotros cuando tenemos buen tiempo, ¿qué significa que tenemos masas de aire caliente? Son más altas y cuando tenemos mal tiempo son bajas. Aire frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al calentarse, en este caso una taza o nosotros tenemos una estufa en nuestra casa y que se nos calienta primeramente el segundo piso. Ya, sube el calor. A eso se llama convección. El gas caliente que sale por la chimenea, sale hacia arriba. Eso es convección, cuando las masas de aire caliente suben. ¿Ya? Una. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Podría haber, hay un incendio en el primer piso y a lo mejor el segundo piso se va a calentar por convección. El calor sube. Después viene la conducción. Todos alguna vez nos hemos quemado. Cuando nosotros quemamos es porque tomamos algo caliente. En este caso, acá estamos tomando lo caliente de una tacita para calentar las manos. Y cuando tocamos un fierro caliente, nos quemamos con la estufa, pero en forma directa. El calor se transfiere por contacto directo entre uno y otro cuerpo. ¿Ya? Esa es la conducción. Convección. El calor se hace arriba. O sea, conducción, cuando yo lo tomo, el fierro caliente, como se dice. Y después viene la radiación. Nosotros nos calentamos por radiación. El sol nos emite radiación. El calor se transfiere a través del espacio por ondas calóricas que viajan en línea recta en todas las direcciones. Entonces, acá, si ustedes se fijan, hay un ejemplo de, hay un edificio que se está quemando, está la calle y por radiación, muy fuerte, va a poder quemarse a lo mejor el edificio de Alfred. Ya, nosotros, como les digo, aquí al medio hay una velita y si tenemos frío, nos acercamos a la velita, pero no la tocamos, sino que nos vamos a calentar las manitos por radiación. O la radiación que produce los rayos solares. Ya, espero que les haya quedado claro los tres tipos de, de cómo se propaga el calor en el espacio. ¿Cómo se ataca un incendio eléctrico? ¿Qué debemos hacer? Lo principal, cortar la energía del circuito que se está recalentando, probablemente en cortocircuito o sobrecarga. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Dónde? Cortar la energía. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aplicar un extinguidor de CO2. Uno en la casa normalmente no tiene estos elementos, debiera tenerlos, especialmente al lado de la cocina. Ya, saber qué hacer, porque por ahí, por ejemplo, hay gente que se empieza a quemar un, comienza un pequeño incendio y le tiran agua y al lado hay un enchufe. No, es muy peligroso eso, no debemos atacarlo con agua. Vamos a hablar de cómo se combate un incendio, no con qué elementos vamos a combatir un incendio, con qué elementos vamos a apagar. Cuando decimos un combate en el ámbito de la jerga de los bomberos, combatir es pelear con el incendio, ¿ya? Entonces, aquí se va a referir al triángulo del fuego. El triángulo del fuego dice que para que exista un fuego deben haber tres elementos, que es el combustible, el oxígeno y el calor. El calor se lo damos nosotros, ¿cierto? Entonces, la forma de combatir un incendio es separando uno de los tres elementos del triángulo del fuego. Separando el combustible ya del oxígeno o bajándole la temperatura, ya sacamos el calor, eso nos significa que no va a haber fuego. Si yo llego y le quito el oxígeno al incendio, no me va a haber un fuego. Si le quito el combustible, no me va a haber un fuego. Quitando uno de los tres elementos, estaríamos apagando un incendio. Después vienen con los elementos, con agua, con extintor, con espuma, ya. No podemos apagar todos los incendios con agua, por decirle. Va a estar especificado, está especificado, con qué lo voy a apagar yo. Ten atento con qué lo puedo apagar, ¿por qué? Porque también le pueden hacer preguntas a ustedes respecto a eso. En una faena de combustible, aquí se refiere faena de combustible, una cuando están cargando, acá en el caso del lado derecho, un camión COPEC está cargando combustible, por lo tanto, se debe pedir autorización a la autoridad marítima. Y como yo le informo como buque, le informo al resto, con una bandera que la vamos a conocer. Ya la bandera bravo, que indica que estoy cargando, descargando, o en el caso del izquierdo de los dos camiones, transportando mercancías peligrosas. Cuando lo vemos nosotros esto, cuando van los cruces de la barcaza y los buquecitos tienen que llevar camiones con combustible, no pueden subir pasajeros. Internacionalmente no se permite en el transporte de mercancías peligrosas llevar pasajeros algunos. Y acá tenemos una bandera bravo que indica que estoy cargando, descargando, o transportando mercancías peligrosas. Y acá la vemos en un buquecito que está izado, un buque panameño, y está en una faena de combustible. A eso se refiere. Posteriormente. Después, tenemos el FOAM, que es el FOAM que se utiliza para apagar un incendio tipo B, combustible y sus derivados. Pero esto no implica que nosotros podemos apagar un incendio tipo A. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué se habla del B? Porque es un producto muy caro. Los buques, normalmente los petroleros tienen este tipo de espuma, pero es un producto muy caro. Ya, si por X motivo yo necesitara ocupar un incendio tipo A, lo puedo hacer. No me va a impedir nada que lo apague. Voy a bajarle la temperatura y un poco de oxígeno. Pero el FOAM en sí es para incendios tipo B. Si por ahí le sale una pregunta del tipo, ¿lo puedo usar el FOAM en el A? También, efectivamente. Vías de evacuación. ¿Qué son las vías de evacuación? ¿Por dónde debo escapar yo de un incendio o de un abandono en un buquisito? Está todo establecido por dónde debo salir yo o dirigirme a un espacio, un lugar de poco peligro. Entonces, las vías de evacuación deben estar claramente identificables. ¿A través de qué? De señales. Cumplir las condiciones de protección para los afectados. Entonces, a la gente que no es parte de la dotación, los van a llevar a un lugar apropiado y conducir a un lugar seguro. ¿Ya? ¿Qué no debemos hacer? Nunca salga corriendo. Esto genera pánico y puede causar accidentes durante una emergencia. Y hay que actuar con rapidez, pero sin precipitaciones. Ya, esas son las sugerencias para una vía de evacuación. Bueno, continuando con lo que son las señalizaciones que debemos tener a bordo. Dice acá que es muy importante la señalización de equipos de lucha contra incendios conforme a los pictogramas de la Organización Marítima Internacional, lo que exige la autoridad, digamos, a nivel mundial y que deben colocarse cerca de los respectivos equipos en el interior de un barco. Según el convenio internacional, solas, que es lo que es la seguridad de la vida humana en el mar, en la cual todos los países ribereños a los océanos están adheridos a la Organización Marítima Internacional, por lo tanto, acatan lo que exigen los convenios internacionales, en la cual estas señaléticas que están acá se la van a exigir a cualquier buque chileno de cierto tonelaje hacia arriba, que es los elementos que debe llevar. Estamos dando por terminado la presentación de lo que es la unidad temática de incendio. Espero que le haya sido de mucho aprendizaje, de utilidad para aquí también, para el examen que nosotros debemos rendir ante la autoridad marítima. Dentro de la presentación hay cosas que las voy recalcando y que también van diferente color de la escritura en negro. Y es porque ustedes por sí mantengan un lápiz a mano y un papel para que puedan escribir algunas cosas que les voy a preguntar yo y que les puede preguntar la autoridad marítima.